Hola, hola. Hola. Fíjese que a mí me da pena. Sí, sí, digo. Fíjese de que yo ando vendiendo quesadillas. Ajá. Pero me ha ido mal hoy en la venta. Oh, sí. Y le voy a decir así, ni siquiera he sacado para comer. Y quería ver si no me regalaba un torteado. ¿Un torteado? Si me regalaba un tamalito, por favor. No, no, está bueno, sí. En serio, que discúlpeme que ya ando una gran hambre. Que no me ha ido mal en la venta de las quesadillas ahora. Sí, sí, hay días bien malos. Usted, cállese. En serio, muchas gracias. Vaya, vaya, no hay pena. Esto está serio. ¿Cómo le ha ido la venta? Pues así está bien malo. Le hago una pregunta. ¿Y por qué me los regalas si le ha ido mal en la venta? Ah, porque... ¿Cómo voy a dejar morir siempre a una persona que me diga que no? No, no hay comida y que le ha ido mal en el negocio. No, porque yo hay cargo de comida. Pues sí, va a creer. Bueno, pues, mire, esto se lo manda a Dios. Sí, no, hijo. Yo se lo paguito. Dios me lo bendiga y me lo eche su santísima bendición. Y muchas gracias por tener un corazón así. Pues sí, así tiene que ser usted. Cállese, yo soy de todo tiro. Yo soy... Alguien me dice, regáleme la venta que anda llevando ahí un poquito. Yo le doy. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Usted, usted. Dios que me le eche su santísima bendición. Porque es tener un buen corazón que tiene. Y más, para nosotros. Se lo manda a Dios. Vaya pues. Y dice que la ama. Que le sigue echando ganas. Primeramente Dios, sí. Con esto tengo para trabajar en varios días. Ahora, mañana no voy a trabajar. Hoy descansa. Hoy voy a descansar y mañana haya pasado. Eso. Así tiene que descansar. Pues. Gracias.